Edwin K se habría borrado el tatú que se hizo en honor a Deysi Anahi, esto a unos días de que confesara que estaba intentando reconquistarla. Te contamos todo el chismecito. Al parecer, Edwin K se estaría desistiendo de hacer su luchita con Deysi Anahi, pues ahora está protagonizando una nueva controversia. ¿Será este el fin definitivo de su matrimonio? Recordemos que toda esta polémica comenzó en febrero, durante los premios Lo Nuestro 2023, cuando Grupo Firme recibió uno de estos galardones y Edwin K se agradeció a Deysi por el logro. Pero lo que atrajo la atención fue que la llamó ex esposa, siempre te voy a amar chiquita preciosa, comentó en ese momento el líder de la agrupación. Sin embargo, lo que empezó como una supuesta broma desencadenó en un sinfín de rumores, pero fue el mismo Kaz quien se encargó de detenerlos. ¿Crees que los rumores hayan influido en el disgusto entre los famosos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios porque te vamos a estar leyendo y tampoco te olvides de dejar tu like, porque además de este te traemos más chismecitos. Y ahora seguimos con mi compadre Edwin Kass. Y es que en una reciente entrevista con el escorpión dorado, el cantante reveló el motivo de su separación, señalando que fue por una conversación que tuvo con una chica, así como la misma presión de los internautas. Yo la regué, mucho en el pasado. Yo pedí disculpas, pedí perdón, pero ella ya no quiso aguantar. Tiene mucho que ver la gente que está muele y muele. Por ejemplo, el último chisme que salió fue de una conversación y le dije tú misma bloqueaste a la morra, ¿qué te estás enojando? Aseguró el intérprete. Pero lejos de esto, comenzó que él estaba dispuesto a recuperar su relación, pues asegura que siente un gran amor por la mamá de sus hijos. Además que siguen esperando a su siguiente bebé. Yo ando siendo mi luchita, ¿qué te puedo decir? Ya llevo un mes viviendo en otra casa. Llevo una buena relación con Anaí, que la verdad que pues 13 años con ella y aparte vamos por el tercer hijo, siempre va a estar ahí. Comentó entre risas nerviosas el músico de 28 años. Pero ahora esa luchita también pudo llegar a su fin, pues recientemente sus fans se dieron cuenta que ya no tenía el tatuaje que dedicó a su esposa. Y es que desde hace un tiempo, Edwin Kass presumía que plasmó en su piel el nombre de la mamá de sus hijos, esto con letras rojas en la parte trasera de su cuello. Pero ahora, algunos seguidores notaron que en su lugar hay un rayo en color negro, el cual cubre completamente el nombre de Daisy. Aunque hay otros que creen que es un tatuaje extra en su cuerpo. A pesar de esto, los internautas tampoco dejaron atrás las comparaciones con otros artistas que se borraron el nombre de sus ex, tal como lo hizo Lupillo Rivera y Cristiano Dahl. ¿Cómo ves, Amix? ¿Cómo crees que terminará esta historia? Compártenos tu opinión abajito en los comentarios. Además, no te olvides de leer todos los chismesitos de los famosos en nuestro sitio web hexafm.com o bien en nuestra app. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte esa! ¡Suscríbete al canal!